¡Gracias! Mi oportunidad de suerte se me hizo conocerte Y que cruzaste mi camino Ahora tengo en el destino Tenerte por hacerte perdido Pero más fuerte es tenerte tanto Y que tú sientas lo mismo Dice que este nuevo amor No tiene solución No tiene solución Y a tu hijo no Estrela de tu amor Que brilla tu ilusión Que llegara un ángel me levanté Que me pica que lo amé Mi oportunidad de suerte me hizo conocerte Y que cruzaste mi camino Ahora tengo en el destino Tenerte por siempre contigo Conmigo Dime Más fuerte es tenerte tanto No, 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 no No, 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 no